Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Night Minion desde Genshin Impact o Genshin Impact, no sé, no estoy muy al día de esa semi-actualización de vocabulario japonés-inglés-x. Bueno, vamos a darle por aquí un poco de caña porque, bueno, como sabéis, estoy últimamente subiendo solamente Drakensan, había dejado esto un poquito de lado y, bueno, pues evidentemente quiero jugar otras cosas diferentes, no solamente el Draken, así que tenía ya bastantes ganas de ponerme con ello, pero como sabéis me estaba dando la vida únicamente para grabar cuatro cosas, así que básicamente pues estaba grabando Draken y punto. Voy a intentar compaginar un poco los vídeos del Draken con estos vídeos o con vídeos de otras cosas, que bueno, pues os quería preguntar un poco a ver qué os parecía la opción, vamos a ver esto, vamos a hacerlo antes de ir a la mazmorra, que es un poco donde me quedé, que me quedé pendiente de hacer eso, así que vamos a ir a darle un poco de caña al tema mazmorrita. Cuidado que me atrae. Y como os digo, bueno, pues dejadme por ahí en los comentarios a ver qué os parece la opción de estar, bueno, pues subiendo vídeo por la mañana, por ejemplo, de esto y vídeo luego después por la tarde del otro, a ver qué os parece. A ver, estate quieto, anda. Porque me está poniendo el mago este a caldísimo y no me apetece. Es la primera vez además que veo un mago de esos, o sea que bastante guay. Bueno, cocinar no, tío. Quería recoger esta mierda, si no te importa, nada. Porque además se acaba de quedar como tostadísimo. Vale, esto vamos a cerrarlo. Por favor. Gracias. ¿Y este qué pasa? El despistado. El que no se entera de que le están atacando, no se entera de que le he destruido media población y se ha quedado por ahí a lo suyo, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Te toca a ti. Vale. Y una más. Madre mía, tienen un cabezón, que es que no darle en la cabeza es criminal. O sea, es en plan de no tener ni puñetera idea. Hay que darles en la cabeza a todos. A ver. Que justo se la he fallado. Por querer darle a los dos al mismo tiempo. Ya me vale. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Seré capaz? Soy capaz. Di que sí, papá. Disfruta. Venga, anda. Muérete. Vale, máscara dañada. Eso es pasta. Flechas por aquí. Debe de todos saber qué. Cofre común, consejo y cosas. ¿Vale? Perfecto. Vamos a romper todo esto por si a que se hubiera algo. Que no hay nada. Por supuesto. Y vamos a recoger el cofre este de aquí que lo tenemos abierto ya. Por si a que se hubiera algo por aquí. ¡Oh, Dios! Se me había olvidado. Esos explotan. A las pruebas me remito. Me ha reventado la cabeza. Vale. Cojamos esto. Enseñanzas y cosas. Vale. Estupendo. Bastante bien. Y bastante, bastante bien. Perfecto. Vámonos. Vamos a ver si podemos hacer la mazmorra hoy. Que es un poco la idea que tengo. Hacer esa mazmorrita que se quedó pendiente. Y vamos a ver qué nos encontramos. Un segundito que tengo que mirar dónde está. Vale. Por aquí, hacia adelante. Se debería marcar en el mapa, no obstante. Pero bueno, por si acaso, vamos a... Creo que está por allí detrás. Así que vamos a marcarnos por aquí una atravesadinha. Perfecto. Y vamos para allá. Como os digo, no sé qué os parece lo del tema ese. Que vayamos alternando un poco. Sé que... Que bueno, pues que hay bastante gente que también está interesada en el jueguecillo este. Yo particularmente estoy muy interesado. Es un juego que... Que bueno, pues me ha llamado mucho la atención. Y la verdad que tengo bastantes, bastantes ganas de darle caña. Voy a ir primero allí, ¿vale? Porque tengo otra ofrenda de esas. Así que la entrego en un momento y nos vamos a ver la mazmorra. Así que como os digo, particularmente tengo muchas ganas de darle caña a este juego. Porque bueno, pues aunque hay gente que sé que este modelo de juego, digamos, que no les mola. A mí particularmente me pone cantidubidubida. Porque tiene una pintaza, bueno, pues brutal. O sea, lo que pasa es que te tienen que gustar estos juegos que digamos que son un poco más japos. Que tienen ese toquecito asiático en cuanto a las conversaciones, en cuanto a los personajes, etc. Pero bueno, las cosas. Venga, vamos a hacer una ofrenda por aquí. Tengo tres además. O sea, pensaba que tenía nada más que una. Vamos a ofrecer todo. ¿Vale? Y ha aumentado el aguante, ¿vale? Eso me va a venir muy bien para los temas de investigación y todo eso. O sea, que bastante bien. Tengo el micro como un poco alto a lo mejor y me lo estoy comiendo. ¿Puede ser? Vale, bastante bien. Aguante más ocho de las recompensas de estas. Puedo seguir subiéndola de nivel, por lo que estoy viendo. No tengo más para subirle. O sea, que... De momento no puedo hacer mucho más. Lo que sí que estoy viendo es que creo que no es solamente la... Digamos, la... Yo lo diré. La estatua con la que me encuentre. Sino que vale cualquier estatua en un momento dado. Porque estoy casi seguro que a estas no le he hecho yo todas las ofrendas que dicen que... Te tocaba. Por aquí hay gente débil. No me interesa matar gente débil. No tienen siquiera cofre, ¿verdad? Son unos comemierdas. No tienen ni cofres, ni tienen nada. No me interesan. Vámonos a otro sitio. Venga, vamos a ver si podemos coger la misióncita que está allí. ¿Vale? Eso que aparece allí iluminado como si le estuviera teniendo un toque de los dioses. Pues eso es básicamente donde tenemos que ir. La banda sonora de este juego, aparte, me gusta mucho. Bueno, aquí hay un tío que hablé con él. Pero la verdad que no te dice nada importante. Está simplemente ahí investigando, como dice él. En realidad ni investiga ni hace nada de nada. O sea, está... Venga, vamos para adentro. Ojo, adéntrate en las profundidades del templo del halcón. Nivel de equipo recomendado, nivel 4. Vale, supongo que tengo ese equipamiento. Vale, empezar. No tengo más personajes, así que vamos a hacerlo con estos dos. A ver qué tal. Me imagino que tendrá que ser fácil, puesto que esto forma parte de la historia principal. Y como he estado haciendo cosas por mi cuenta, pues entiendo que debería estar bien. Lo que sí que vamos a hacer antes de entrar, que eso sí que me interesa bastante. ¿Esto era con el alt? Sí, vale. Vamos a mirar un momentito las armas que tengo con cada uno, porque he conseguido cosas nuevas. Bueno, esto es una puta mierda de arma, ¿no? Me dicen, compañero. Vale, ok. Me quedo con la que llevo. A nivel de artefactos... No sé si tengo algún artefacto nuevo. No, ese es el que yo he equipado. Sí. Vale. Vamos a cambiar. Y este... Tengo esto. Vale. Esto me daba un daño crítico del 5,6. Esto me da ataque 4,2. Tengo luego por aquí de otros tamaños de ataque, pero bueno, me voy a quedar con esa. Cambiar. Ah, bueno, lo tiene... Lo tiene la otra. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar con el que teníamos. Vale. Pensaba que tenía algo nuevo, pero evidentemente no. Ok. Vale, pues vamos a mirar entonces... Disculpad. ¿Qué es lo que tengo? Con Amber. Por si acaso, podemos hacer alguna... ¡Ay! Dios, que me pica el ojo. Por si acaso tenemos aquí alguna modificación, que por lo que estoy viendo ya sí que me puedo equipar por aquí algo, ¿vale? Esto me lo puedo equipar. Perfecto. Es un objeto de mierda, pero me lo puedo equipar. El otro no, porque es el que tengo equipado con el otro personaje, que no me acuerdo de su nombre. Y vamos a ponerle esto, por ejemplo. ¿Entre el que teníamos y este no hay variación? Curioso. Ah, vale, porque sería este, ¿no? El que no... Este es el que tengo equipado. Este es dos piezas, vida máxima, más mil. Y esto, curación del personaje, más 20%. Pues me voy a quedar con la vida, ¿eh? Me interesa más. No te prepares, amigo. Que te estoy viendo. Está el gato intentando subirse ya por donde no debe. Vale, vamos a intentar entrar. Vale, utilizamos el panel. Se abre la puerta. Y vamos para adentro. Vale, tenemos que llegar hasta allí, ¿no? Ok. Amber tiene una habilidad de apuntar y disparar, apuntar a objetivos, sus flechas se empezaron a cargar, bla, 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 pum, revienta, es lo que viene a decir. Ok, vamos a ello. O sea, esto evidentemente lo puedo utilizar aquí. No tiene mucha utilidad, pero el caso es que eso se va a quemar. Pero sobre todo lo puedo utilizar para esto en concreto. La tengo que cargar al máximo, entiendo. Ahí. Y esto también lo tendré que cargar al máximo. Ahí. Vale, estupendo. Venga, vamos a abrir entonces este cofre. Hemos conseguido otro reloj del aventurero. En principio, nada importante. Vale. Creo que no hay nada más por aquí. Podemos continuar por este camino entonces. Vale, y por lo que parece vamos a tener que estar utilizando esto bastante. O sea, que tiene pinta de ser un poco como el tutorial, ¿no? Vale, ya que hay un portal que no sé si lo podré quemar también. Utiliza la visión elemental para ver los atributos elementales de los diferentes objetos. Cada elemento tiene su propio color. El color verde simboliza el elemento dentro. El cual puede ser incendiado por el elemento piro. Los escudos de madera de los enemigos tienen el atributo dentro. El cual se puede encender con habilidades piro. Vale. Ah, y lo puedo hacer con el botón del centro. Ok. Así que básicamente me tendré que asomar aquí. Le tendré que dar al botón del centro, que ya le he dado. ¿What? A mí no me funciona con el botón central. Bueno, el segundo botón me caeré, me imagino. A ver, un segundo. Salir del dominio cancela. No, no quiero salir del dominio. Quiero ver un momento las teclas. Porque a mí con el botón central no me salen los elementos. Pero bueno. Reventémosle la cabeza a este señor y ya está. Vale, se le prende el escudo. Y podemos continuar dándole caña. Vale. Se le está prendiendo también el arma. Pero parece que lo del arma lo que hago es como... Aumentarle, digamos, ¿no? De alguna manera. Vale. Es la mierda de habilidad de esta señora. Echamos esta mierda aquí. Se dedican a pegarle. Uh, madre mía. Como he fallado eso, ¿no? Vamos a quemarle al otro. Ya de paso. Vale. Ey, no. He fallado. Muerto. Y el otro estaba muerto también, ¿no? Vale, estupendo. Cogemos de aquí el cofre entonces. Y me sigue rayando lo del tema de que... A mí el botón central no me sirve para eso, ¿eh? Estoy probando otros botones que tiene esto por si acaso. Pero... Pero una porque no, ¿eh? A mí no me funciona el tema ese. Vale. Vamos a ver si hay algo por aquí detrás. Efectivamente, hay un cofre. Vale. Consejo del errante. De vez en cuando todas estas cosas, viene bien romperlas. Más que nada por investigar detrás. Aquí no me puedo subir, ¿verdad? Vale. Parece como si en la mazmorra no se pudiera saltar. ¿Uy? ¿Están esos barros explosivos por ahí? Sí. Correcto. Has acertado. ¡Bim! 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 ¿Vale? Y vamos con este. Bueno, evidentemente este señor tiene nivel 7. Con lo que estas cosas deberían de ser relativamente fáciles, ¿vale? En principio. ¿Vale? Tenemos por aquí frutitas y cosas para poder continuar con las labores de cocina. Vale, bastante bien, bastante bien. No dejamos de pensar que esto es un tuto, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Tal que así. ¿No es un monumento de Pyro? Si lo golpeamos con un ataque de Pyro, podríamos lo trigger. ¡Madre mía! ¿Cómo puedo ser tan bueno y cómo esperármelo de esta manera? ¡Dragón! ¿Es de donde los poderes vienen? ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Pues ya estaría. Bastante fácil, ¿no? No, no estoy cansada. Pero al menos de esta manera hemos ayudado a Jean. En el pasado, al menos pudimos defender la ciudad y mantenerla segura. Esto, por supuesto, es principalmente gracias a Jean. Jean era la archimaga esta, ¿vale? Y ahora es el terror de la tormenta directamente atacando a la ciudad. Los vientos cambian. Así también deberían ser nuestras tácticas. Es lo que Lisa le gusta decir. Hablando de lo que, los cuatro vientos que discutimos antes. Si quieres aprender más acerca de nuestra historia, puedes preguntar a Lisa. No creo que me interese. No estoy diciendo que no sé nuestra historia, es solo... O sea, quiero decir... El librería debe ser más conocido que un escritor, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. Que no tengas ni puta idea, no tiene nada que ver, amiga. Vale, bueno, pues desafío completado. Y ya me imagino que de aquí, pues, será simplemente cuestión de salir, ¿no? No hay nada más por aquí. Y por aquí abajo no he visto nada antes cuando hemos tenido que subir. Así que creo que está bastante done lo que es el sitio este. Vale, por aquí no parece que haya nada, ¿no? A ver. Se puede bajar aquí. Allí no podré llegar porque lo que es la corriente afecta nada más que lo que es este sitio. Así que nada, en principio esto está hecho. No ha sido complicado ni mucho menos, ¿vale? O sea, se ve claramente que esto está pensado para niveles más bajos. Y es, como digo, un tutorial, ¿vale? O sea, aquí básicamente ya habéis visto que lo que nos han explicado es cómo utilizar los barriles explosivos, cómo utilizar la habilidad de piro contra dendro. Que son cosas que ya... Simplemente investigando un poquito ya lo sabíamos, ¿vale? Tampoco había que hacer nada en el otro mundo. Ok. Vale, pues entonces, esto ya parece como hecho. Podríamos entrar, imagino, a una dificultad mayor. A ver, vamos a verlo. A ver si aparece por aquí el tema este. Vale, no. A nivel 20, ¿vale? Bueno, pues dominio desbloqueable en rango de aventura 12. Así que nada, pues ya vendremos aquí entonces. Y de momento, pues... Done, done, te. ¿Dónde hay que ir ahora? Mira, este señor se está moviendo. Antes no se movía. Hola. Hola. Estoy en una misión de reconocimiento. ¿Necesitas ayuda en algo? Godwin, eres un tipo muy raro. Venga, hasta luego. No, bonito. Está el gato intentando subirse. Es posible que dentro de poco empecéis a oír como un maullido lastimero. Como si realmente le fuera la vida en ello, ¿vale? Es mi gato, tranquilos. Vale, esto había que hacerle tal que así porque tenemos que conseguir hierro. No me acuerdo para qué, pero había que conseguirlo. Estos me dan una mala espina, ¿vale? Porque siempre están como escondidos. Vaya, hostia, te vas a llevar, primo. Venga, a tomar por culo. Y ya estaría. Las habilidades esas molan un huevo. Las cosas como son. Venga, pues entonces vamos hacia el sitio de la misión, que no sé exactamente cuál es. Mientras tanto, como siempre, vamos recogiendo cosas y parece ser que es aquí arriba. Ok. Hola, buenas tardes. Vale. Vamos a quemarle el escudo. Vale. Y... Reciben muchísimo daño ya, ¿eh? O sea, en cuanto subes un poquito, se nota un montonazo que estas zonas ya son para otros niveles. Y eso de allí tiene que molar un huevo matarlo. Así que vamos a ir a intentarlo. ¿Vale? ¿Aquí hay más pedazos? Sí, pedazos de hierro. Dale. Vamos a intentarlo, por supuesto. Vale. Quémate, amigo. Bueno, pensaba que iba a ser bastante más difícil, ¿eh? Y le acabamos de pegar una paliza, pero generosa. Ok. Vale. Bastante bien. Vamos a subir entonces al sitio este donde está la misión, que está allí un poquito más adelante. Me gustaría tener un sistema de fijación de objetivos, ¿sabéis? O sea, para que no... No tener que estar ahí clicando y dando vueltas. ¿Con esta señora ya hablamos? Creo que sí. Esta era la cocinera, ¿no? No, no. Esta es la botanista. Esta es la hermana de la otra que estaba allí en la ciudad. Ok. A ver. Adiós, escudo. En tu cabecita. Otro fuera. Otro. Vale. Bastante bien. Y... Afuera. Estupendo. I like that. Vale. Allí parece que es el punto de la misión, así que... Bueno. Simplemente nos podemos acercar hasta allí. Por aquí ya me encargué de limpiar un poco, ¿vale? Porque eso es el otro templo. Pero por aquí me ponía como que era una zona complicada o algo por el estilo, ¿vale? En realidad no tanto. Porque, vamos, ya os digo, que reventé y ya está. No tenía más. Pero vamos a intentar hacer este segundo templo. Que nos están esperando además por aquí. Este es el tío este que iba de chulo supremo, ¿no? A caer ya. ¡Oh, sí! ¿Puedes olerlo? Es el olor a slime quemado. Vale. Muy bien. Eso es un puñón al monstruo. Por supuesto. Me has hablado demasiado, colega. Vamos a reventar aquí dentro y ya está, ¿vale? O sea, tampoco... Yo qué sé. Hay que matar y punto. Tampoco hay que complicarse tanto la existencia. No, pero es que a ver qué es lo que hay que... A reventar y punto. Vamos a ello. Voy a quitarle aquí el mando al gato para que por lo menos se pueda tumbar. Porque es que mira con recelo al mando como si le fuera a hacer algo. Los gatos son así. Venga, dame otra charla. Venga, dame otra charla, amigo. Yo creo que ha sido bastante bonito hasta ahora escucharte. Portal de resurrección activado. Ah, vale. Eso es un portal. O sea, en el caso... Si no me equivoco, el fin del templo debería estar ahí. Espera, ¿cómo sabes? Dios, porque es súper inteligente y sigue las flechas. Si a igual de cerca, los oponentes podrían mojarse. Las habilidades crío pueden congelar el agua. Los enemigos hidro u oponentes mojados. Utiliza esta reacción elemental para controlar a los enemigos. Wow, madre mía. Toma, congelados. Madre mía, qué bueno soy. Oh, qué difícil. Espera, que te voy a congelar. Buena esa. Cosas aquí, cosas aquí. ¿Cómo es exactamente que estás capaz de canalizar la energía elemental? Fue un fenómeno muy extraño. Fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Oh, algo extraño ha pasado. ¿Qué pasa? El núcleo de lanzallamas es lo que le da energía para difundir. Utiliza habilidades crío para deshabilitar temporalmente. Vale, muy bien. Pues sale. Congelado. Cogemos esto. Hey. Cosas han salido. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wow, qué difícil. Mira cómo subo. Mira cómo subo, papa. Vale. Déjame bajar. Estupendo. Portal activado. Uy, perdón. Empieza la runa a partir de aquí, ¿verdad? A ver, la piedra azul en el centro de la sala es un ámbar hidro. Rompela, provocará que llueva e infligirá un daño mojado en toda la área. Pues entonces, trate aquí todo un segundito. Dios, eso es lo que os digo, que no me gusta nada. Vale, y ya estaría. Estupendo. Buah, sí, por favor, o sea, has descubierto el mundo. Si congelas el agua, esta se congela y se convierte en hielo. Perfecto. O sea, no me lo esperaba. Para nada. Olidades profundas. Los picos bajo el agua hacen que el área sea demasiado peligrosa como para nadar. Muy bien, pues venga. Vamos a congelarlos. Guau, congelado. Guau, congelado. Ya está. A ver, es un puñetero tutorial, pero 100%, ¿vale? O sea, a ver si me entendéis. No es que esté resultando precisamente difícil. Venga, pues ya está. Bravo, 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 bravo. No fue nada en realidad. Pero tío, si lo has hecho tú. O sea, ¿por qué me está diciendo a mí que lo he hecho yo si lo ha hecho él? Maravilloso. Seguro, macho, es que lo hemos hecho. Espectacular, tío. Esto es una cosa que me hace gracia porque es que es muy japo el tema de este. Dios mío, qué bueno has sido. Has congelado dos cosas. Guau. Te vamos a nombrar caballero. Buah, espectacular, tío. Que lo has hecho tú. A ver cómo te lo explico. O sea, que has sido tú el que has ido congelando cosas. Que yo he ido detrás mientras que te escuchaba a tu reza. Dios mío, ahora es cuando coges y le ilumina y el desti empieza ahí a pensar. Madre mía. ¡Oh, no! Es un ser pensador. Vamos a tener que partirle la cabeza, no me digas más. ¡Oh, no! Espérate. Que ahora entra otro en acción. Por supuesto. El otro es de hielo, pero este es de fuego. Es el repudísimo amo. Bienvenidos a Final Fantasy. Agree to disagree. Pero, tu involucración en esto ha hecho cosas mucho más interesantes. Dios, dime que ahora me tengo que partir la cabeza contra él. Anemógrano. A veces puede perder la naturaleza una misteriosa forma de vida llamada anemógrano. Estos curiosos seres siguen a los viajeros. Reúne varios anemógranos para formar una corriente del viento. Vale, ok. Obtenido caella. Interesante. ¡Oh, mamá! Ahora me puedo intercambiar por este señor. Vale, bastante bien. Voy a apagar esta mierda. Ah, la apago y entonces ahora puedo recogerla, ¿verdad? ¡Oh, interesante! Vale. ¡Oh, qué guapo! Vale, perfecto. Eso no sabía que lo podía hacer. Bueno, no sabía porque no lo tenía, evidentemente. Pero tampoco lo había previsto. Así que, genial. Cosas han tenido su sucedura. Perfecto. Vale, y por aquí parece que estoy llegando al límite del planeta por este sitio, ¿no? Ahora tendríamos que ir a un templo que tiene que estar allí en el otro lado. Allí. Concretamente. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Es el momento, ¿verdad? Hay que intentar a ver cuál es la sucedura en este sitio. Vale. ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué paliza me ha pegado! No sé si... ¡Buah, chaval! Si no le he quitado nada, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Que no le he quitado nada, ¿eh? ¡Dios santo! Esto está más duro que un cuerno quemado. ¡Amber! Eh... Utilizar objeto de resurrección si confirmar... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Madre mía, chaval! Que me ha puesto a caldísimo. Bueno, objeto de resurrección que mira cómo me ha dejado, ¿sabes? O sea... ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Vamos a hacer como que esto nunca ha pasado, ¿vale? Nunca hemos venido a este sitio. ¡Hostia! ¡Hostia, perro, eh! Que hay sitios que... ¡Telita! Vale, vamos a ver cómo hay que hacer. Tengo que estar peleando de vez en cuando con el gato porque intenta bajarse. A ver, vamos a ver cómo tengo que hacer para curarme. Porque sé que es con la comida, pero no lo he tenido que hacer hasta ahora. ¡Dios! Comida. Aliméntate. Vale. Comete la mierda esta. Restaura, tal. Vale. Usar. Y confirmar. El objeto no puede ser utilizado en este personaje. ¿What? Restar un... A ver. Ah, vale. Porque no podría ser utilizado porque está out, ¿no? El colega. ¿Y esto qué significa? ¿Que tiene hambre o qué? Dios, está sin vida. Ha muerto. Vale. 91 segundos para poder utilizar otro objeto de... De resurrección, ¿no? Por lo que parece. Vale. Bueno, pues esperaremos un minuto y medio para poder recuperar. Evidentemente, eso me imagino que estará hecho con la idea de que... Si mueres, ¿vale? Por la razón que sea. Pues no sea simplemente coger y resucitar y ya está. Sino que realmente tardes un tiempecillo. ¡Imbecillo! Vale, espérate. Que lo mismo me ahogo. Por estar haciendo el imbécil. Me estoy yendo por donde no es. Partimos de esa base. A ver si se regenera todo esto. Dios, como haya monstruos marinos me van a comer el ojete. Esto es cuando me ahogo, ¿verdad? Vale. Esto está hecho. Lo fácil, ¿eh? ¿Era de nivel 5 el puto bicho? ¿O es que yo estoy a 5 de vida? Soy yo, ¿verdad? Vale. A ver un segundito porque los consejos estos... No sé si me entendéis. Ya está visto. Venga. Hasta luego. Que me has partido la puta cabeza. Es el resumen. Vale. Vamos a ver si 26 segundos le quedan a esto. Vamos a ver si me puedo echar el pollo. Confirmar. Vale. Ahora sí. Ya está. Recuperado. Es que no tengo ganas de que se me mola el personaje, ¿sabéis? ¿Qué tal funciona con estas mierdas? ¡Oh! Vale. Hostia, pues es nivel 5, pero... Pero ojo, ¿eh? A ver. Que no, que no, que no. Vale. Hay que intentar utilizar bastante la habilidad esa. Del congelar. Porque si no... Me las voy a ver y me las voy a desear. Vale. Entonces ahora, por ejemplo, para esto... Vendría bien esta mierda, ¿verdad? Correcto. Así me puedo llevar el objeto. Perfecto. Vale. Vamos a ver si puedo resucitar ya a este señor. Y creo que lo voy a dejar por aquí. Hemos avanzado un poquito. No mucho, evidentemente. Porque, bueno, pues me imagino que esto va a ir con bastante calma. Pero bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, nos ha servido para ver algo más dentro del juego. Así que, ni tan mal. Vamos a confirmar por aquí. Debería echarle uno más, pero no se lo vamos a echar de momento. Algo con robo de vida también me podría venir bien. Uh, un cangrejo. ¡Cangrejo! Perfecto. Costa del halcón. Vamos a ver porque por aquí parecen ya como que son un poquito más poderosos los enemigos. Simplemente voy a hacer este pool de aquí, por gusto. Pero da la sensación de que la gente por aquí ya va siendo un poquito más tocha. No sé si será apreciación mía, simplemente, o qué. Pero tiene pinta. Les he puesto la cabeza a esos. A ver, cuidad con este. Vale. A ver si no me pega. Vale. Dios. La que he liado. Ha funcionado, pero la he liado para la. Vale. Experiencia, enseñanza, lotos, cosas. Suceduras. Vale. Y esto de aquí se podrá recoger así tal cual. No, 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 no. Que me hace pupa, tío. Dios mío. Aquí lo que no es bonito te mata. Vale. Pues lo voy a dejar por aquí. Hemos conseguido avanzar bastante. Lo que sí que estoy viendo es que esto es de hace tiempo que llegué hasta este sitio. Segundito. Vale. Le hemos dado esto. Estupendo. No sé si hay que matarlos todos o no. ¿En serio? ¿He fallado esa? Ahora sí. Vale, estupendo. Sí, efectivamente había que matarlos para conseguir otro cofrecete. Vamos a intentar irnos hasta el punto este de... De las especies como de columnas estas, porque las estuve activando. Que creo que sí que sí que es este sitio. Creo que sí que sí que es este sitio. Ahí. He echado al gato para atrás. No sé si no puedes seguir conmigo. Vale. No sé por qué. No sé por qué. No hace el... Ah, pues no son estas torres. Pensaba que eran otras torres. No son estas. Vale. Pues nada. Pues lo dejo entonces por aquí. Simplemente tenemos que subir allá arriba para continuar con el proceso. Y ya estaría. Vale. Me han hecho pupa. Pero no pasa nada. Ven aquí. Ahí estamos. Dios, qué poca vida le quito. Dios, qué poca vida le quito. Ojo que me he congelado yo. A ver. ¿Por qué le quito yo tampoco? Ahora con este parece que le quito más. Vale. Y ya estaría. Vale. Lo dejo por aquí. Que parece que me estoy yendo ya de tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis ganas de que continuemos por aquí dándole caña. Y si es así, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.